Se agudiza la violencia en Perú. Los fallecidos ascienden a una cuarentena. Los ciudadanos viven atemorizados. Los señores policías nos están disparando. ¿Quién no va a defender? Perú está de luto. Es lamentable lo que está sucediendo en el vecino país, en Perú. Con las muertes registradas en Juliaca, 17 en solo un día por los fuertes enfrentamientos. Los ataúdes que se han visto el día de ayer, que han llegado por donación, porque las personas que han fallecido y sus familiares, es gente humilde. Hay excesos de ambos lados, tanto de las fuerzas del orden como de los movilizados, sin duda. Y eso es lo que se refleja. Miren ustedes cómo lanzan ondas, incluso piedras y lo que pueden. Y si uno de los policías cae en manos de los movilizados, es terrible lo que le hacen. Esa es la situación de Perú en este momento. Y es que han incrementado las movilizaciones y también las concentraciones en 31 provincias de 12 regiones en respuesta a la violencia y la represión, que el lunes dejaron 18 muertos. Ciudadanos se concentraron en la capital del Cusco para exigir la renuncia de Boluarte, una presidenta que puede contar más muertos que días de gobierno. 46 en 33 jornadas, casi 50 muertos, imagínese. Ayer se decretó duelo nacional por las víctimas de las protestas, pero en lugar de reconocer la responsabilidad política y bajar el tono de los discursos del enfrentamiento del primer ministro Otalora, dejó claro que no están dispuestos a ceder ante las movilizaciones. El gobierno regional de Puno al mismo tiempo declaró personas no gratas a Boluarte, al propio Otalora, así como a otros muertos. De hecho, en Puno se ha decretado una especie de estado de sitio, ¿no?, también para evitar este tipo de movilizaciones. Se está abriendo una investigación, la fiscalía sí lo ha anunciado, en contra de la presidenta Dina Boluarte y, por otro lado, también a los jefes de las fuerzas del orden por las muertes que se han registrado en Juliaca. Los enfrentamientos persisten. Y el resultado de estos enfrentamientos, lamentablemente, es el deceso de personas, entre ellos jóvenes, incluso personas de la tercera edad. Varios ataúdes han sido entregados a los fallecidos de las protestas en el aeropuerto Inca Mancocapac de la ciudad de Juliaca, por parte de las empresas que trabajan en el rubro de funerarias. Los cajones fueron entregados en la avenida Huancané, al costado de la morgue del hospital Carlos Monge Medrano, a los familiares de las víctimas. Como se sabe, son 18 fallecidos, reportados por el ministro de Salud. En tanto, una cantidad considerable de heridos son atendidos en este nosocomio. Usted está viendo, mire, la cantidad de ataúdes. Personalidades importantes de Perú, artistas, también se han pronunciado y están pidiendo el cese de la violencia, de los enfrentamientos, la pacificación. Entre tanto, que el clima político se agudiza también en el Perú. La presidenta Dina Boluarte está haciendo declaraciones bastante fuertes con relación también a lo que está sucediendo. Pero, por otro lado, ha pedido también la pacificación, la tranquilidad y que cesen los enfrentamientos. Organismos internacionales se han pronunciado también con relación a lo que está sucediendo. Ya son casi 50 muertos, imagínese. Tacna es otro de los municipios, es una ciudad que se ha sumado a las protestas en Perú. Esto contra el gobierno de Dina Boluarte con paros y movilizaciones. No hay transporte público. Los mercados atendieron solo por la madrugada y están cerrados. Las federaciones y asociaciones de comerciantes participan en distintas movilizaciones, las cuales se concentraron en el Arco de Tacna, en el Paseo Cívico, donde se llevó a cabo un casero lazo. Ahí está, es la movilización. En las imágenes se puede observar a organizaciones sociales, mujeres indígenas, entre otros, que están en esta protesta. A ver, y usted se preguntará, ¿pero por qué están protestando? Estas organizaciones sociales que representan al expresidente Pedro Castillo, que se encuentra a Reino Unido, recordemos, por hechos de corrupción y además por el denominado autogolpe, cuando intentó cerrar el Congreso, están pidiendo la liberación de esta exautoridad. Pero por otro lado también la renuncia de Dina Boluarte, quien era vicepresidenta cuando Pedro Castillo era presidente de este país, y que en determinada oportunidad ella señaló que si en caso hay la vacancia que ha sido determinada por el Parlamento peruano en contra del presidente de ese país, Pedro Castillo, si en caso se daba esta vacancia, esta figura que está permitida en la constitución de ese país, ella iba a renunciar, pero no fue así. Ella asumió el mando de su país ante la situación crítica también por la que estaban pasando y están pasando actualmente. Entonces, ahora se está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, pero por otro lado también la liberación de Pedro Castillo y las elecciones inmediatas de elecciones generales en ese país. ¿Qué dice el Parlamento a propósito? Porque también ha sido enviado un proyecto de ley, si vale el término, hasta el Congreso de parte de la presidenta de ese país. Bueno, señalando que las elecciones se realicen el 2024. Evidentemente sí se está adelantando este proceso electoral, pero no es como habían pedido los movimientos sociales que están justamente en protesta. Ellos quieren que las elecciones se realicen ya. Pero el Parlamento y según analistas políticos no está o no aceptó y está demorando todo este proceso, porque también esto significaría el cese de sus funciones, ¿no? Y no les conviene. Bueno, la situación está complicada a propósito del expresidente Evo Morales. También la Cancillería se ha pronunciado y han señalado que no ha recibido ninguna nota oficial de Perú que le niegan el ingreso justamente a esta exautoridad. Se agudiza la violencia en Perú. Los fallecidos ascienden a una cuarentena. Los ciudadanos viven atemorizados. Los señores policías nos están disparando. ¿Quién no va a defender? Perú está de luto. Al día a tu día, desde el lugar de los hechos, estamos con un colega. Él es Juan Carlos Gambini, periodista del Perú, desde esta región, que hace varios días no encuentra la pacificación, los enfrentamientos persisten por diferentes sectores, ¿no? Juan Carlos, un placer saludarte. Gracias por acceder a este contacto. Lamentamos lo que está sucediendo con más de 40 personas fallecidas en tu país. ¿Cómo estás, Bania? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, y yo agregaría un detalle más, con poca posibilidad de una solución, por lo menos, por lo menos cercana, Bania. Qué grave lo que nos acabas de decir. Nos preocupa mucho porque somos países que están hermanos prácticamente, que limitamos. Ahora, ¿es tan grave la situación, la crisis social, así como también la política? A ver, desde que inició el gobierno de Dina Boluarte, ocurrió un fenómeno. En primer lugar, un grupo de extrema izquierda que está reclamando de su salida, la renuncia inmediata de ella, el cierre del Congreso, el paralelo, más un adelanto de elecciones, que eso ya está en proceso. En el Congreso de la República se ha aprobado una primera legislatura, falta que se apruebe una segunda, y además el tema que desde el inicio promovió el gobierno de Pedro Castillo, que es el ir a una Asamblea Constituyente para generar una nueva Carta Magna en nuestro país. Esos puntos que, en paralelo, no se pueden dar por temas legales en nuestro país, porque no nos podemos quedar sin presidente, sin Congreso, y a la vez acelerar un proceso electoral, es lo que tiene entrampada esta situación. Porque, además, hay que hacer un parte agua, una división clara, entre los que legítimamente están ejerciendo su derecho a la protesta, pidiendo demandas, cada uno distinta en cada región del sur del país donde se están dando estas manifestaciones. Pero desde el inicio esto ha estado acompañado con actos vandálicos y de violencia que, además, no tienen caras visibles con quién negociar, ¿me entiendes? Entonces, es muy difícil parar ese proceso de violencia si es que no hay con quién negociar. ¿Y a qué se han dedicado estos grupos? Uno, al bloqueo de vías. Ahorita estaba revisando la página del Ministerio de Transporte, 664, vías, carreteras, autofistas cerradas en el país, al ataque a propiedad privada, hablo de negocios, centros comerciales, supermercados, como lo que hemos visto en Puno y en Cusco en los últimos días, y, sobre todo, a infraestructura crítica del Estado. Se empezó con el ataque a comisarías, a edificios del Poder Judicial, y del Ministerio Público, a la par de un ataque constante y un acecho a los aeropuertos, por lo cual, se quiere bloquear cualquier contacto, aislando a las regiones donde se está viviendo este proceso. Ayer, el aeropuerto del Cusco ha sido atacado durante todo el día. Felizmente no se ha logrado tomar, pero sí se han logrado tomar otros aeropuertos. Y de los 17 muertos que hubo en Puno en el fin de semana, 14 fueron alrededor por estas turbas que intentaban ingresar al tren aéreo para tomarlo, y, por supuesto, no hacer un picnic ahí, sino... Juan Carlos, ¿es cierto, y cuáles son las pruebas, además, que presenta el gobierno, o quienes están investigando, que existen grupos armados, grupos incluso terroristas que están agitando a las masas a estos grupos indígenas, por así decirlo? A ver, según especialistas, para no solamente guiarnos de lo que nos dice el gobierno como versión oficial, porque esto lo ha dicho la propia presidente Ina Boluarte, sí, efectivamente, sobre todo en el sur y centro del país, hay muchos grupos ligados a actividades ilegales que tienen poder económico y que a través de ese poder económico han conseguido un poder político. Me estoy refiriendo a los remanentes de Sendero Luminoso, un grupo de genocida terrorista que asoló en los años 80 y 90 a nuestro país, que está concentrado en una zona de la selva central que nosotros llamamos el Brahe, el Valle de los Ríos Eneapurí y Mantaro. Tenemos también gente ligada a la minería ilegal, a la tal ilegal de madera, y otras actividades como el narcotráfico, porque está muy ligada, además, dicho sea de paso al tema de los remanentes de terrorismo, porque se financian y se protegen entre ellos en una simbiosis medio macabra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay grupos que están asustando la violencia, que la están financiando desde la actividad ilegal. Ahora, quiero que me acompañes a revisar algunas declaraciones que hizo la presidenta Dina Boluarte en las repercusiones justamente de Perú con relación al expresidente Evo Morales, ¿no? Vamos a recordar lo que ha sucedido en 2021, pero también en la actualidad las declaraciones de ella. Pero antes de presentarte justamente esta nota y estas declaraciones, lo que se ha determinado es el no ingreso de Evo Morales. Me confirman que ya tenemos el material. Vamos a verlo y después conversamos, por favor. Y esta es la segunda vez que está viniendo por invitación de Perú Libre hacia la ciudad de Arequipa y como cualquier político. Yo recuerdo a Alan García cuántas veces lo invitaban al extranjero, iba y hablaba. No, Evo está viniendo en esa misma condición y está dando su mensaje como líder político. No, no me molesta. ¿No le preocupa tampoco? No, no me preocupa. Estamos conversando con Cancillería para que dentro de Migraciones, perdón, para que dentro de este contexto veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país. Porque yo creo que nadie, nadie, ni una persona, ni un expresidente, ni un líder de otro país tiene por qué intervenir en temas internos de un país. Yo he conversado en el viaje a Ayacucho, a la juramentación en Ayacucho, he conversado en el avión que hemos viajado con Evo. Y créanme, la primera vez que yo conocía personalmente a Evo, me parece una persona totalmente noble, sencilla, y además tiene un carisma social tremendo. El pueblo peruano lo quiere a Evo. ¿Ah, sí? Sí, en Arequipa, en Ayacucho, cómo lo han aplaudido a Evo. No podemos estar andando con esos mensajes separatistas que desde afuera, otros líderes que no son peruanos, que tienen sus propios intereses para su región, quieran acatizar y quieran impulsar esa acción separatista de Puno. ¿Cambió el discurso de Dina Boluarte? A ver, a la luz del buen trabajo de producción que ustedes han hecho en recopilar estas dos versiones de Dina Boluarte, tendría que decirte que sí. Pero acá tenemos un dicho que dice así, una es con guitarra y otra es con cajón. Es decir, una cosa es cuando Evo Morales impulsaba el gobierno al cual pertenecía Dina Boluarte, que presidía Pedro Castillo, y otra cosa es la opinión que la propia Dina Boluarte tiene de Evo Morales cuando está en contra de su propio gobierno, el que ella ahora preside. Y es así que finalmente se tomó la decisión ante las declaraciones de Evo Morales, que además promueve esta especie de nación Aymar, el Bruna Sumi, y que incluiría que Perú pierda territorio, una independencia de parte del territorio nacional, de la parte sur del territorio peruano. Ya las cosas cambiaron. Ahí sí hay una crítica y finalmente lo que terminó en una prohibición del ingreso Evo Morales y otras siete personas más de nacionalidad boliviana que, según reportes de inteligencia, se abrió y está imaginando algunas acciones que están dentro del territorio nacional. Bueno, ya para ir cerrando, por favor. Es las declaraciones de un congresista peruano de cerrar la frontera con Bolivia. ¿Son ciertas? ¿Y qué reacciones se ha logrado obtener, por favor? A ver, viéndonos a estos reportes de inteligencia de los cuales te hablaba, ha trascendido, porque en realidad no tenemos los documentos, obviamente no son clasificados, pero trascendió de que, efectivamente, más allá de estos siete personajes bolivianos que se les ha impedido el ingreso al territorio nacional, habían otros que estaban ingresando y saliendo coordinando las acciones de violencia en el sur. Ante eso surgió como idea la posibilidad, efectivamente, de reforzar la entrada y la frontera con Bolivia. Esto no tiene hasta ahorita ningún eco, digamos, oficial respecto a que esto pueda ocurrir. Y yo, la verdad, ya si me preguntas una opinión personal, lo veo bastante complicado por las acciones de comercio diario que se dan entre Perú y Bolivia, que es una actividad muy activa. Yo lo veo complicado, pero sí, efectivamente, en ciertos sectores políticos se dio esa posibilidad, solo como ello, como una posibilidad. Bueno, de hecho, en Desaguadero ya tenemos pérdidas por los bloqueos que se están registrando, tanto del lado peruano, del lado boliviano, varios camiones parados justamente en este sector. Pero ojalá la pacificación, la calma vuelva al Perú. Ojalá estos enfrentamientos que estamos viendo a diario ya se suspendan. No sabemos cómo, porque está compleja la situación, tanto social como política, pero son nuestros deseos como países hermanos. Que tengas un buen día, gracias. Gracias, Reana, que así sea. Muy buenos días. Gracias, gracias. Hemos conversado con el periodista Juan Carlos Gambini, colega desde el Perú.